Puedes gritar lo que quieras, pero siempre en casera, pero siempre así Puedes salir con tus colegas, sin dinero en la cartera, pero siempre así Puedes echarme un peinado que el que tienes a tu lado, pero siempre así Puedes ser el mago a pera, de tu casa a la porvera, pero siempre así A Santiago no voy, no voy, no voy, no voy, no voy A Santiago no voy, no voy, no voy, no voy, no voy No voy ni por peca, un frito, a Santiago no voy Si el colegio no lo hacemos con un postizo, a Santiago no voy Si los mármoles nos restan, a Santiago no voy Si me regalan la iglesia, a Santiago no voy A Santiago no voy Y siempre es mi mismo dilema Y aquí quien no corre vuela Que no me costo que no me duela Y así no puedo vivir A Santiago no voy, no voy, no voy Genio sin futuro cantando por un duro, vendido por obreros que solo ven dinero Humildemente y sin perder respeto Pero, pero que me gustaba la penseta Pero, 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 pero con un duro, con los grupos de comercia Comercia, comercia, comercia Y si le pones gitanito venderás tres más Pero no le pongas trabas a la realidad Que yo respiro mi paz y tu endifas mi energía Y me duele el patrocinio de hacerle son a gente inerte que no entiende de nada ¿Dónde está la luz? ¿La luz dónde está? ¿Dónde está la luz? ¿Y de verdad sabes de esto?